Hola, ¿a quién busca? Ábrame ahora Sí, está bien, tranquilo Anda, rápido, vamos Está bien, cálmate ¿Qué sucede? Esa vez disfrutaste decir que me habías dado una lección ¿Qué pasa ahora? Quizá me arrepiento ahora, Hassan ¿Te arrepientes? ¿De verdad? Alguien como tú que suele hablar mal de una chica que no conoce Que la juzga por su manera de vestir y por el maquillaje que trae puesto ¿Pero debe creer que se arrepintió? ¿Qué pasa? ¿Qué cambió? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, maldito imbécil! No tengas miedo, hija Calma Tu madre nunca te dejará sola Tranquila ¿De acuerdo? Estoy aquí para ti y para tu bebé No temas Yasin ¿Qué estás haciendo? Suelta esa arma, por favor Anda No te metas Tranquila, está bien Hazle caso El niño bonito tiene razón No te metas Mira, Yasin Sé muy bien qué es lo que te preocupa Anda, baja el arma y hablemos ¿Sabes que este maldito bastardo está interesado en tu hermana? Yasin, tranquilízate Basta Mira, te vas a meter en problemas ¿Entiendes? Eso que tienes no es un juguete ¿Hablas en serio? Sé que no es un juguete, por eso lo traje Yasin Por favor, estás cometiendo un error Solo baja el arma Esto no es mi culpa Tu familia fue la que me traicionó Yasin Tranquilo Escucha Piénsalo bien Por favor, suelta esa arma ahora mismo ¿De acuerdo? ¿Por qué lo haría? ¿Le tienes miedo? Antes que nada hablaré con ese Calma No te muevas No me gustaría que me quisiera solo por compromiso Después de lo que dijo, ya no lo quiero ver Hablaré con su padre Él se va a hacer responsable ¿Vas a hablar con su padre? Pero él está enfermo Y no creo que sea la mejor idea Que hables con su madre ¿De qué estás hablando, amor? ¿Su madre? ¿De qué hablas, madre? ¡Es él! ¡Quiero que salgas al jardín! Es él Es Yasin Yasin, por favor, cálmate ¿Sabes lo que estás haciendo? El chico está fuera de control Llámale a la policía, Gulten Claro No digas más ¿Sí? Solo cállate Yasin Espera Madre, tranquila, madre Oh, miren quién es Yasin Yasin, estás loco ¿Qué estás haciendo? No te mudas Ya cálmate, por favor Madre Entren a la casa Regresan a la casa ¡No! ¡Nadie se irá de aquí! Yasin ¿Qué haces? Cálmate Todo lo que está pasando es tu culpa, Issa Quisiste abandonarme Tú y tu madre me traicionaron Yasin, yo no hice nada Juro que yo no hice nada El tipo nos arruinó Es su culpa Ese, tú me diste el arma Tú y tu madre arruinaron mis sueños Me cambiaste Preferiste a este imbécil Yasin, eso no es cierto Yo no he hecho nada, te lo juro Suelta el arma Me traicionaste Oye, basta No digas más ¿Son tus últimas palabras, niño bonito? No te hubieras metido con mi novia Es su culpa Es su culpa ¡Hazan! ¡Hazan!